Ya está grabando. Está. Ok. Mira, bueno, me voy a dirigir a ti nada más. O sea, ya si me escuchan los demás y tienen alguna duda, pues me interrumpen. Pero ahorita es como si te lo estuviera dando a ti nada más. Ok. Bueno, lo que te voy a mostrar, Blanca, es el administrador de Moodle. Moodle es la plataforma de la que ya platicamos la semana pasada en Monterrey, que es nuestra plataforma de ejecución de cursos SCORM, que es lo que ustedes están haciendo con el X-Learning. ¿Sí? Sí. Mira, aquí ya te la estoy presentando. Les voy a enviar el dominio donde se encuentra. El dominio es este que estoy sombreando, que se llama curs.abula24.mx.moodle. Ahí es donde está residiendo. Bueno, esta aplicación está instalada en uno de nuestros servidores. Y ya está montado lo que te comentaba, la parte de la base de datos está integrada yo con Aula. Sí. Lo que estamos ahorita trabajando precisamente es de que esta interfaz que tú estás viendo no se vea, sino que lo que vean los alumnos van a ser los cursos a los que ellos los tienen registrados. Sí. Que sería algo parecido a esto, mira. Te voy a mostrar. Estamos entrando ahorita con un alumno de Aula. Sí. De hecho, para que veas, ya está, o sea, ya se lo vea. ¿Sí? Sí. Que habría la Medina. Ok. Y esos son sus cursos que tiene registrados. Sí. Sí. Bueno, lo que ella tendría que ver es una... Vamos a entrar ahora a Aula. Si ven algo raro es porque se está trabajando ahorita en el LMS, ¿no? En el nuestro. Sí. En esta parte de aquí abajo va a aparecer cursos. Ya. ¿Sí? Sí. Al darle clic, te va a salir una lista de los cursos, que no es más que esta lista. Pero obviamente, la interfaz de Moodle no va a aparecer. Eso es lo que estamos buscando. Ah, ok. Sí, que sea transparente. Ahora, cuando te refieres a la lista de cursos, ¿quiere decir sus materias? No. Cursos. Cursos. Recuerda. No tiene materias. ¿Por qué no tiene materias? Porque el niño ya está preregistrado en los cursos. O sea, él no va a seleccionar de un catálogo de cursos. Él no lo va a ver. Él lo que va a ver es el curso que tiene seleccionado. Si le toca Excel, por ejemplo, en este caso, va a ver Excel. Si le tocara los cursos de matemáticas, de español, de primer grado, de segundo grado, lo que fuera, ya los tiene, este, él ya tiene que estar registrado o inscritos. A eso me refería. Que, por ejemplo, un niño de tercero de primaria, los cursos van a ser español, matemáticas, ciencias naturales, ¿no? Exactamente. Y le van a aparecer los que le toquen de su grado. ¿Qué pasa con las excepciones? Que lo vimos, a lo mejor ahorita alguien se lo está preguntando también, una excepción de que algún maestro quiera que un grupo de niños o todo el salón en completo tome algún curso de un grado anterior o de un grado superior, también se podría dar, ¿no? Sí. Bueno, esa excepción la tendría que tomar, o sea, tendría que tomar nota de eso el dinamizador. Sí. Avisarte a ti y a mí y que yo diera de alta a esos alumnos. Exacto. Y ya, o sea, no pasa nada. Sí, muy bien. Los inscribimos. Entonces, actualmente se inscribe directamente en la base de datos, o sea, no hay una interfaz donde pudieran ellos inscribirlos, pero más adelante podremos pensar que sí. Muy bien. Así como agarran los grupos en la herramienta de administración de grupos, de que agarran a los alumnos y los asignan a un grupo, así podrían asignarlos a un curso. No habría ningún problema. Ok, muy bien. Sí, muy bien. Bueno, entonces, ¿qué vería el alumno cuando le da clic a su curso dentro del LMS de aula? Sam, yo tengo una pregunta. Sí, un momento, Sochi. Déjeme terminar, nada más para que vieran. Esto es lo que verían. El curso en sí. O sea, esta ventana que les está arrojando. Sí. Sí, sí, sí. Qué bueno. Es la estructura del Excel Learning. Ajá, exactamente. Esa es la estructura de lo que, realmente el contenido que tú estás generando. Sí. A ver, Sochi, ¿qué pasó? Sí, oye, lo que pasa es que lo que mencionabas ahorita, que el dinamizador tiene que tomar nota de aquellos alumnos que necesitan inscribirse a los cursos, se me ocurre que al final del ciclo, cuando ese alumno pasa a tercero, supongamos, ¿se va a ir cargando con esa asignación o automáticamente se borra? Este, no lo sabemos aún. O sea, como para eso. Perdón. Sí, es que esta logística todavía no está pulida, ¿no? No la tenemos. Entonces, que cuando se ponga de acuerdo Blanquita, tome nota de todos esos alumnos para que los verifiquemos y no estemos arrastrando más que nada cosas que ya no deben de ir, ¿verdad? Sí, podría ser. Ok. Sí, podría ser. No hay ningún problema con eso. O sea, se pueden eliminar los alumnos que ya no estén. Bueno, de hecho, cuando un alumno se ve de baja, también se va a dar de bajo de Moodle y de los cursos, ¿eh? O sea, si eso te responde un poquito la pregunta o la duda que tienes. Eso es para esos casos de alumnos. Pero para los alumnos que continúan en el ciclo escolar, imagínate, ya tenemos uno de cuarto y por ahí se nos pasó que siga habiendo contenidos de segundo, ¿no? Y bueno, nada más para que mantengamos limpia la evaluación. Sí, eso se va a limpiar. De hecho, no se quedaría. O sea, de inicio se limpiaría curso con curso. Muy bien. Ok. Entonces, bueno, esto es lo que vería Blanca. Sí. Sí, el ambiente de este, el contenido del curso en sí. Ahora, vamos a ver cómo, me voy a salir y me voy a meter como un administrador. Yo les voy a crear unas cuentas para la gente de soporte y para tu gente para que puedan entrar y empezar a subir sus cursos. Perdón, perdón, era mi señora esposa. Muy bien. A ver, déjenme meterme. Ok, ahorita ya estoy entrando como funcionario. Se van a ir a la parte de cursos. Sí, aquí se pueden hacer como una clasificación, una clasificación previa. Por ejemplo, aquí tenemos miscelánea, certificaciones, español de primero de primaria. Esta es la clasificación hasta donde puedes llegar Blanca. O sea, no se puede hacer más estructural, como a nivel de currícula. Sí. Por eso yo... No, exactamente. Como tú puedes ver aquí dice español primero de primaria. Sí. Por eso lo hice así este ejemplo. Para que vieran hasta dónde puede llegar. Es un solo nivel. Y el siguiente nivel son los cursos. Ahora, aquí hay un detalle, Sam. Sí, dime. El curso que estamos haciendo está formado por muchas clases. Cada uno es un archivo de Excel Learning. O sea, es como lo estamos haciendo ahorita. A ver, ¿cada curso o cada clase? Mira, lo que pasa es que aquí con la terminología... A ver si no... Sí, vamos otra vez. Como me lo estás explicando hasta ahorita, curso es sinónimo de materia. O sea, materia es español... No, 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 no. No, no, no. Curso es el contenido que tú estás generando. ¿Sí? Sí. O sea, ese es el sinónimo que vamos a utilizar. Tú generas un contenido que es lo que habíamos hablado de los verbos. Sí. Y esa es la clase y tú tienes toda la estructura con los temas, ¿no? Es el curso y los temas, ¿no? Ok. Sí. La clase del verbo es una de las clases que forman el curso de español de tercero primario. Por decir algo. Como yo te estoy entendiendo ahorita. Ah, ok. No. No. Lo que pasa... No, bueno, es que... Mira. No, está bien así. Está bien así, mira. Sí, está bien así. Te voy a decir por qué. Te voy a decir por qué. Por ejemplo, nosotros podríamos hacer un archivo de Excel Learning, un punto LP, para todo español de tercero primario. Sí, pero va a ser muy complejo que lo edites. Sería muy complicado. En primer lugar, nos quedaría muy grande. Sí, no, no, no. Mira, vamos a hacerlo. Sígueme con esto, ve. Aquí tenemos español primero de primaria, ¿no? Sí. Imagínate, ¿qué quieres hacer? O sea, ¿qué materia y de qué grado? No, no. Si es español de primero o primaria... Otra materia, blanca. ¿Otra materia de primero? De primero o de lo que tú quieras. Ok, este de matemáticas, de primero. A ver, voy a agregar... Si me sigues, estoy agregando una categoría. Ajá. Sí, la categoría va a ser primaria, mate. ¿Sí? Ajá. Obviamente, ustedes pueden hacer mejor esto. Yo ahorita lo estoy haciendo rápido. Primero, primaria, primero, mate, ¿sí? Ajá. Y le ponemos un ID. Recuerden que era importante. Vamos a ponerle el ID. Y ya, eso es todo. Ok. Esa es tu categoría. Ahí vamos a meter esas clases que tú me dices. Vamos a hacer una nueva clase o un nuevo curso, ¿sí? Ajá. Aquí está, el curso. ¿Qué curso es el que me dices? O la clase. Imagínate que nada más es una muy puntual. Es una muy puntual. Fracciones. Ok. Fracciones. Ahí está. ¿Sí? Sí. Fracciones. Y esas fracciones es un solo archivo de XLearning, ¿verdad? Es correcto. Bueno. Imaginemos que ya habíamos comentado, el curso ID, tú tienes que llevar una relación de los cursos ID que tienes, ¿no? Sí. Y a este le toca el 11. Ok. ¿Sí? Ya llenaste esta información. Olvídate lo demás. Sí. Eso es lo siguiente que es importante. El curso format. Ajá. ¿Sí lo ves? Sí. Aquí le tienes que decir que es un score. Sí. ¿Por qué? Porque todo este curso va a tomar la estructura que tú hiciste en XLearning y la va a transformar en un curso. Ok. Ahora, vamos a pasar. Aquí ya está. Y le salvamos. Ahorita no, no, no. Ah, bueno. Si quieres aquí apariencia. No. Lo demás lo dejamos tal cual. ¿Sí? Sí. Y lo salvamos. Ajá. Y aquí nos pasó a otra sección que dice agregar paquete de score. Ajá. Aquí lo que vas a subir es el paquete precisamente que generaste en XLearning. Sí. ¿Sí? El 1.2. Sí. Vamos a ponerle fracciones otra vez. Ajá. Curso de fracciones. Curso de fracciones para primero, ¿no? Ajá. Primaria. Aquí ya tienes tu descripción. Sí. Le puedes decir si quieres que lo despliegue. Ajá. Y aquí pones el paquete. Vamos al XLearning. Voy a abrir el XLearning para agarrar uno de los paquetes que tú me enviaste. No importa que sean de otras materias, ¿no? Ok. Ajá. Permíteme que lo estoy abriendo. Sí. Vamos a abrirlo. Voy a grabar pruebas de bachillerato, ¿sí? Muy bien. Bueno, creo que esta, la de primaria, para que no nos hagamos más bolsos. Ahí yo lo estoy abriendo. Esto lo estarían haciendo tus profesores, ¿no? Aquí está ya. Ajá. Sí. Y es una clase, la de fracciones. Sí. Entonces la exportamos. ¿Cómo la exportamos? Con SCORP 1.2. Ese va a ser nuestro estándar. Sí. ¿Dónde lo guardamos? Vamos a ponerle primaria, fracciones primaria. Sí. Traten de llevar un estándar en sus... Nomenclaturas. En su nomenclatura, sí. Sí, sí. La que ustedes gusten, pero que siempre se mantenga. Sí. Yo les aconsejo que no lleven espacio, sin que sea la que le llaman aquí en programación de camello, que es palabra, y cuando empiece la otra palabra, ponen la mayúscula. La fracciones primaria, por ejemplo, ¿sí? Ok. Ya se salvo. Ya se salvo. Nos regresamos al Chrome. Sí. Bueno, perdón, al Moodle. Y buscamos ese archivo. Y... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mi LMS. Aquí está. Aquí está. Fracciones primarias, ¿sí? Sí. Lo subimos. Le ponemos otro nombre, si queremos, o que mantenga el mismo. Fracciones. Este es el nombre... Este es el nombre con el que se va a guardar en el Moodle. Ok. El archivo, el... Este sí. Y lo subimos. ¿Se ven? Aquí ya te aparece. Sí, sí. Y por último, vamos a la pestañita, bueno, o al submenú de apariencia. Ajá. Y le dicen que sea en una nueva ventana, que se despliegue en una nueva ventana. Sí. Por el momento, nada más, vamos a manejar eso. Este tipo de opciones las vamos a ir puliendo un poquito a prueba y error, a ver qué se ve mejor y qué nos funciona y qué no nos funciona, ¿sí? Ok, muy bien. Y lo podemos salvar con esta o lo podemos salvar y también mostrar. Vamos a salvarlo y a mostrarlo. Sí. Para que vean. Así pueden ver de golpe qué es lo que están subiendo. Una vista previa. Una vista previa, exactamente. Sí, de aquí se lo sabría. Y aquí está. Y esto es una de tus clases. Sí. Vamos a manejarlo así. Pero ¿qué hay que hacer? Hay que hacer una categoría que se llame primaria matemática. Primero de primaria matemáticas. Primero de primaria español. Primero de primaria entidad o ciencias sociales, como el nombre que llevo, ¿sí? Sí. Eso es lo que tenemos que hacer. Esos van a ser nuestros contenedores para nuestras clases o cursos. Entonces, el nombre tiene que llevar el nivel y el grado porque, o sea, a ver si te estoy entendiendo. ¿En el mismo nivel van a estar los de todos los grados? No, 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 no. Bueno, a ver, recordemos cómo pusimos categoría. Ajá. La categoría ya llevaba el nombre. Mira, aquí está la categoría. Primero, primaria, primero matemática. ¿Sí? Sí. Ahí va a estar todo lo de matemáticas de primero de primaria. Sí. ¿Sí? Sí. Si me, si me, si me, si me, si me, si me, si vamos otra vez a cursos. Sí. Por ejemplo, vámonos a cursos otra vez acá. Si se pierden las primeras veces, me hablas, ¿eh? No hay problema. Me buscas para recordarte dónde están. Aquí, esto es lo importante. Agregar nueva categoría. Vamos a agregar la de, ¿cómo se llamaba la otra? A ver, a ver, quiero poner el mismo, primaria, primero matemática. Ok. Primaria, segundo, matemática. ¿Sí? Y esa es la 3. Sí. Y ya creamos la categoría. Así lo podemos hacer. Si así te funciona, así la podemos hacer. O podría ser que la categoría fuera simplemente primero de primaria. Y ahí meter todas las materias, todas las clases de todas las materias. Eso también te puede servir. Sí. Yo creo que tendría más orden. Sí, como guste. Bueno, pues, recuerda que lo que le sale al final de cuentas al alumno no va a ser un menú para que él seleccione la clase a través de una estructura tipo currícula. De que, a ver, primero, primaria, primero, mate. No, eso puede ser a lo que está inscrito. Exactamente. Mira, vamos a ver ese ejemplo, precisamente. Déjame, me voy a ir a otro navegador y voy a abrir cursos. Me voy a meter como el alumno que les había mostrado en un principio. Ese alumno, solo le siguen apareciendo estos dos cursos. ¿Sí te fijas? Sí. Y solo le van a aparecer esos, porque no está inscrito en el que acabamos de subir. Sí. Si quisiéramos que se le apareciera el otro, lo tenemos que inscribir. Eso de inscribir es nada más hacer una relación en una tabla de la base de otros. ¿Sí? Sí. Entonces, el alumno, a él no le importa cómo están clasificadas las clases. O sea, a él lo que le importa es qué clase le tocan. Sí. ¿A cuál tiene acceso? Y a cuál tiene acceso. Exactamente. Lo cual, a mí se me hace que es más simple y más claro para él, porque él entra y ve fracciones, sumas, conjuntos, no sé, de matemáticas. Entonces, ¿por qué ver clases que no le tocan? No. No, no, no. Ahora, ¿qué tantas clases va a tener, por ejemplo, para un niño de primaria? ¿Cuántas clases podría tener? ¿O cursos? Este, son más o menos como cinco. ¿Por materia o por...? No, no, no. No, estamos hablando, o sea, sus cursos van a ser las materias. Digo, y es cuestión nada más de nomenclatura y cómo lo estamos diciendo. Pero por decir, va a tener español, matemática... Ah, no, no, no. No, 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 pero recuerda, las clases, más bien, las clases. Olvida los cursos, las clases. ¿Cuántas clases podría tener? Las clases... Por materia. Por materia, más o menos como unas 20. Ok. Entonces, ¿ese listado le saldrían 20 clases? ¿Sí? Sí. Eso es lo que le saldría. Sí. Un listado donde vendrían fracciones, sumas, no sé, otra cosa de matemáticas. Cinco por curso o materia, como lo quieras llamar. Sí. Sí, pero recuerda, en el caso de módulo curso, es sinónimo de clase. ¿Sí? Sí. Sí, así velo. Porque fracciones, lo que subimos ahorita de las fracciones, era una clase, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Entonces, dentro de módulo curso, es sinónimo de clase. Ok. Ok, muy bien. Y si lo quieres ver así, categoría, es sinónimo de curso. O sea, de curso-materia. De materia. Ajá. ¿Sí? Sí. Bueno. Muy bien. No, pero es cuestión de hacer también pruebas. Sí, yo ahorita les voy a generar dos, una pareja de usuarios para que lo utilices soporte y para que lo utilices tú y los profesores. Sí. Y vayan subiéndolo. Sí. Ajá, muy bien. Tanto cuenta de este como del alumno, ¿verdad? Para ver cómo lo ve el alumno. Sí, pero de hecho, lo que ves tú como profesor o como administradores es lo que ve el alumno, ¿eh? Sí, o sea, no ves nada del otro mundo. De hecho, es preferible que no te ve el alumno porque yo tendría que estar registrando los cursos que tiene el alumno. O sea, que entonces, pues, no tiene mucho sentido. Sí, 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 sí. Mejor yo cuando tengamos material definitivo, pues, ya lo veo. Ajá, y pues, pueden estar subiéndolo, borrándolo, lo quitan. Por ejemplo, si quieren editar un curso, es muy sencillo. O sea, se van al curso, aquí, mira, a esta parte, donde dice agregar y editar cursos. Sí. Y el caso de que tú quieras cambiar el score, o sea, que cambiaste ciertos contenidos del score. Sí. Ese de fracciones. Entonces, igual, te vuelves a ir a la categoría. Aquí tienes fracciones. Ajá. En la tuerquita le das. Ajá. Y aquí lo editas, ¿sí? Ok. Sí, sí, sí. Tanto los datos como el archivo. Exactamente. Ajá. Y también puedes editar. Vamos aquí a ver. Ahí estás. Espera. Estás en cursos. Ah, no, perdón. Era aquí. Era donde. Las categorías. Uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. Mira, aquí los puedes editar. Igual. Ah, ok. Sí. Podrías cambiar el nombre. Pero recuerda, la categoría, yo ahorita la estoy poniendo como nivel escolar, grado y materia. Todo junto. Porque después de ahí, el siguiente nivel es la clase. Sí. No sé, alguna pregunta que tengas, o que tengan los demás. Uh-huh. ¿Alguna duda? Sí. Toch, ¿tienes alguna duda? No, nada más. Ahorita, este, estaba viendo, por ejemplo, eso de las categorías que debe de poner un número, me imagino, por lógica, creo que no se pueden repetir. Sí, tiene que ser, no, tiene que ser consecutivo, por eso deben llevar un, un orden. Un orden, ajá. Ajá. Para, no sé, se me ocurre, Blanquita, que como que en una hoja poner cómo van a estar los cursos, las clases. Ajá, y empezar a, este, a, a, a saber cómo van a poner este número para clasificarlos. Sí, que no genere confusión. Sí. Y tanto, perdón, tanto para la categoría como para el curso. O sea, el curso lleva otro número, que también es consecutivo, que es exclusivo del curso. Ándale. A ver, también otra pregunta. Por ejemplo, los usuarios que nos vas a hacer a soporte, van a ser iguales que los de los profesores. Pero estos usuarios no son, o sea, no le pueden mover a algo que te puedan tumbar esta. No, te voy a, sí, se los voy a hacer muy limitados. Ok. O sea, lo único que van a poder hacer es subir este curso. Eso sería muy importante. Y no sé, Blanquita, a mí me gustaría como que hubiese una carpeta para que soporte también estuviera practicando. Para cuando le pregunten, pues ya previa práctica también de nosotros, ¿no? Sí, 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 claro. Sí, ustedes, por ejemplo, no van a poder darle alta ni usuarios, ni borrarlos, ni nada. O sea, de hecho, hay un montón de opciones, como puedes ver aquí. Muy bien. Y no pueden tocarlos. Sí, eso es. Lo único que van a poder hacer es subir este curso. Excelente. Ok. Sí. Muy bien. Y, bueno, cualquier cosa que se trabe en tanto soporte como profesores, pues me mandan un mail o me buscan. Ajá. ¿Sí? Yo también tenía una duda. ¿Qué tal es, Adriana? Hola, Adriana. ¿Cómo estás? Bien, bien. Cuando subiste el archivo del Excel Learning, lo vi algo rapidito, es un punto zip. Ah, sí. Sí, sí. Es que lo que se genera... Ajá, exactamente. Lo que hace Scorum es crear una estructura de archivos y comprimirlos en un punto zip. Ese punto zip, el módulo lo toma, lo descomprime y lee ciertos archivos de configuración del curso y él, bueno, ya los entiende y los interpreta. Ok, perfecto. ¿Sí? Sí. Si tienes un punto zip, lo que te va, lo que te está generando el Excel Learning cuando ya lo exportas a Scorum. ¿Sí? Ok. ¿Alguna otra duda? ¿Otra duda? No. Supongo que no. Ok. En la marcha están dando tiempo. Sí, yo, no. Tengan, por seguro de que van a salir las dudas conforme lo vayan empezando a utilizar. Pero es normal. Y vamos a ir afinando los settings, la configuración de nuestros cursos, porque todavía no tenemos claro cómo queremos que se vea. ¿Cuál es la mejor opción, no? Sí. Bueno, pues, si no tienen otras dudas, eso es todo. Y yo ahorita les estaría mandando en la tarde o a más tardar mañana en la mañana los usuarios para que se pongan a trabajar. Ok. ¿Sí? Ok. Gracias. No, pues, gracias a ustedes. Que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Bye.